Para todos los enamorados y mal correspondidos Así es que, vámonos mi bocho Que se prende el cerro Mira mi bochito Vamos a bailarla Ya está bailando mi rubio ¿Dónde anda mi josecito? ¿Dónde anda mi abuelito? Eh, eh, el huesos Huesos, 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 huesos Ya llegó mi javis Y su amor La hermosa Marillolis En ese sabor Todos nos venden luz que nos acompaña El corazón El sabor Ya llegamos Ocho voz y sonido pirata La música sonida Es la sensación de la juventud y la aleja Y la libertad al pueblo Es fácil luchar Contra la corriente La derrota Debe vencer de la lucha Con el alma y el cuerpo La meten siempre llegarás A la victoria Atentamente feliz a Víctor El cabiz El fondo de los Allá de por la norga Hoy son sonido pirata Lo mejor de lo mejor La familia Sosa García Para mí a Martínez Ya nos acompaña Ya llegó Andrea La hija de Marillolis A Marillolis Ya llegó mi javi Ya llegó su hija de Marillolis Ya me estáis llorando Como les amo a Dios Ya llegamos Para Dulcecito Martínez Y su amor el chicharrín Que lo ama mucho mi chicharrín Échale papá Échale papá Échale papá Una más joven de Puebla Con Chobas Boys Ya estáis bailando mis rubios La banda de Momonza Échale papá Échale papá Échale papá Échale papá Vamos a bailarla Alexita Toda la zona sur Y su amor amor el pequeño Y al Alejandro Ya llegó el chino de la ocho En los del barrio de San Antonio Ándale bocho Échale papá Échale papá Échale papá Ya está con nosotros La República Sonidera TV Y su amor Amarillolis Con mucho amor para la señora Alicia De parte del sonido pirata El licenciado Lugo Dios me la bendiga jefita La queremos mucho Échale papá Échale papá Échale papá Échale papá Échale papá Échale papá Venga ese sabor La cumbia de tu traición Para Patilla Allá de la popular Es mi corazón Todos los tepis de Zaragoza En marchas del negro Ya llegó Mariana Llegó el pescado Llegó el chamí Llegó el mariachi Para el pajarito Para Samara América DJ Pajarito Puro sabor de Zaragoza Que baile la goza Allá donde se baile Se goza en Zaragoza Échale papá Échale papá Échale papá Échale papá Mirá nomás A Bocho Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Uy Mirá nomás República Sonidera TV En el gato